No puedo creer que te esté preguntando esto, pero... Willy y yo vamos a tener nuestra primera cita Y... no sé qué hacer ¿Tienes alguna idea? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tengo la persona perfecta para ti! ¡Dada! ¡Hut, hut! ¡Ah! ¿Qué eres tú? Espera, ¿ustedes dos nunca se han hablado antes? ¿Nunca? He oído que hay un demonio que vigile la casa de Hugo, pero... No sabía que era esta cosa rara ¿Sí? Tampoco me dejaste una buena impresión ¿Usted gritando después de salir de la mente de Belos? No lo sé ¡Vamos! ¡Confía en mí! ¡Él es la razón por la que Amity y yo estamos juntas! Esta es la cita más cursa de la historia Y me encanta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!